¡Bienvenida, Leslie! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy muy mal. Yo ya no quiero seguir consecuentando, complaciendo a mi marido. ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas con él? Ya llevamos tres años de casados. Y desgraciadamente mi esposo sufrió un accidente hace dos años en el cual perdió el testículo y quedó impotente. Y no puede tenerlo. Pero a ver, no puede tener hijos no porque haya perdido un testículo, sino, y tampoco quedó impotente por haber perdido un testículo, sino porque junto a ello se derivó una enfermedad adicional, ¿no? Sí, ahora sí que del impacto él se lastimó. Entonces, pues desgraciadamente tiene difusión eréctil y pues ya no tenemos una vida sexual como anteriormente la teníamos. Ok. ¿Te presento a Irene Moreno? Sexóloga. Y a Mario Herrera, nuestro abogado. Resulta ser, Irene Mario Público, que a raíz de este accidente se le detectó otra enfermedad a Iván, el esposo de Leslie. Y es arteriosclerosis cardíaca o algo así. Porque hay varios tipos, ¿no? Y esta sí tiene como consecuencia, una de las consecuencias es pues la disfunción eréctil. Y a raíz de eso hacen una especie de pacto, por así decirlo, que yo no sé, supongo que salió de él la idea o salió de ti. Salió de él. Él me propuso que tuviera yo relaciones con otras personas para satisfacer su necesidad como hombre. ¿Y tú dijiste que sí? Sí, acepté. ¿Y ahora te arrepientes? Sí, porque ya esto ya va al extremo. O sea, al principio pues era un acuerdo en que quedamos juntos. Que realmente pues era así que mientras yo lo veía a él, él nos observaba por una mirilla en un cuarto al lado de nuestra recámara. O sea, ¿fue un acuerdo en el que tú dudaste? ¿Fue un acuerdo en el que tú estabas convencida? ¿O fue un acuerdo que tú aceptaste porque simplemente te sientes culpable? Que de culpa no tiene nada de un accidente que pudo haberse evitado simplemente si no hubiera ido al teléfono porque no tenía manos libres y bueno, iban discutiendo y se distrajo y perdió el control del vehículo, ¿no? ¿Cuál de las tres opciones? Pues mira, yo en este caso estaba, teníamos una comida familiar en el cual pues yo nunca le había perdido nada. Iván y yo siempre estuvimos bien, la relación sexual era... Yo me refiero no al pleito en sí, sino a la decisión. ¿Fue una decisión consensuada? Sí. ¿Porque tú te estabas convencida? ¿Fue una decisión consensuada porque tú te sentías obligada, culpable? Al principio, pues yo no quería porque yo decía ¿cómo es posible, no? voy a faltarle a mi esposo hasta cierto punto, pero al verlo... A ti misma, ¿no? ¿No pensás en ti antes que él? Pues es que yo lo veía en su momento, yo lo veía como lloraba, yo trataba de satisfacer las necesidades, poniéndome, pues acariciándolo, besándolo, tratando de que pues nuestra relación funcionara, pero desgraciadamente pues no funcionaba. Entonces, él interactúa conmigo diciéndome que quedáramos en un acuerdo de pues yo tener relaciones mientras él observaba. Pero tú en algún momento le dijiste ¡híjole! Como que no estoy muy convencida. Pues no estaba muy de acuerdo, pero pues al ver que él se satisfacía, pues yo decidí, opté por aceptarlo, porque yo quería que él estuviera bien, pues fue mi culpa hasta cierto punto, porque si yo no lo hubiera marcado, yo no le hubiera dicho que fuera a ese día a la reunión y no me hubiera encaprichado, pues esto hubiera pasado. No, perdóname, pero yo creo que sí están basando una decisión en algo que les corresponde a los dos y no se trata de culparse, ¿no, Irene? Sino, pues más bien de hacerse responsable de lo que te corresponde. O sea, sí, no debimos haber discutido, sí, ¿no? Pero pues ni en ese momento ni en ningún otro. O de otra forma o ya hasta encontrarse, tenerse frente a frente, ¿no? Pero de eso de que yo soy responsable de que él se haya accidentado, no, también él es responsable porque además de que sabemos que eso no es correcto, no se debe hacer, conlleva una multa, pues sí, también compromete nuestra integridad, nuestra vida. Totalmente, aquí hay algo que me parece muy importante, Leslie, que tú tienes que trabajar ambos, esta pérdida, o sea, que hay una pérdida de varios aspectos, creo que hay muchos temas que se tienen que abordar. Empezaría por decir, a ver, el tema fisiológico, yo no sé qué tan bien diagnosticado esté, porque efectivamente un hombre con un solo testículo no tiene por qué perder ni sus erecciones, ni su capacidad reproductiva. O sea, hay una enfermedad adyacente como la que tú dices que tal vez ya preexistía. Bueno, también hay muchísimos tratamientos y habría que ver cuál es efectivamente el caso específico y decirte también que hay alternativas, no hay alternativas como las bombas de vacío y hay muchas otras cosas que se pueden hacer a nivel médico y a nivel sexológico que pueden permitir que una persona incluso sin tener erecciones de manera natural pueda tener una vida sexual activa incluso con penetración. Es decir, que sí pueda tener erecciones y coito a través de ciertas técnicas, de ciertos medicamentos o de ciertas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, aquí bien importante, creo que también falta esa información. Por otro lado, cada quien tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Tú pudiste haberte puesto en ese momento necia, terca, en alguien tendría que haber cabido la prudencia. Si él venía manejando era decirte no te contesto en este momento. Ahorita que llega, hablamos. Hablamos. Entonces, aquí por supuesto que su responsabilidad era venir al volante, prestar atención y si él no lo hizo es 100% responsabilidad de él y tristemente un accidente es eso. Son segundos, son malas decisiones que se toman pero que tenemos que asimilar y asumir de manera personal quien venía al volante era él, no tú. Y tú trabajar también en este sentimiento de culpa porque este tercer punto que quiero abordar y que tiene que ver con la decisión de tener relaciones sexuales con terceras personas para satisfacer su deseo porque tú te sientes con esta carga también es una decisión mal tomada porque cualquier cuestión sexual que requiera consenso deja de ser consenso cuando lo hago por sentimiento de culpa cuando lo hago por obligación cuando lo hago porque siento que no tengo más remedio eso en realidad no es consenso eso se puede llamar manipulación chantaje o de cualquier otra manera entonces creo que hay varios aspectos que ustedes incluso como pareja tendrían que trabajar en una terapia y darse cuenta que la sexualidad tiene muchísimas otras maneras en las que se puede vivir plenamente independientemente de su condición fisiológica claro y yo digo como hombre o mujer no importa el sexo si tenemos que tomarnos en cuenta primero nosotros o sea bajo qué principios valores educación estoy yo criada acostumbrada y si esto va de acuerdo a lo que yo quiero a lo que yo siento o sea no me voy a poner en el último lugar nada más para complacer a alguien pero es que pues todo esto sucedió yo te digo yo no quería realmente ya después yo le dije yo ya no quiero seguir con esto después de cuánto insistir él cuánto tiempo insistió él para que tú dijeras ok ya pues ahora sí que yo seguí interactuando con los hombres pero posterior a eso me encontré pero cuánto tiempo después de que él te lo propuso tú aceptaste un año ¿cómo? o sea de que seguimos con la relación un año pero año y medio fue cuando él tuvo la la decisión para que nosotros tuviéramos ese ese encuentro para para que nosotros interactuáramos practicando esto y él estuvo insistiendo durante un año para que esto se llevara a cabo medio año se podría decir porque el accidente fueron dos años que tiene y entonces medio año él me insistió para que hiciéramos el año y medio hasta que se salió con la suya o sea yo más le encuentro la variante de que fue por hartazgo de que ay sí o sea ya ok está bien es como vamos a comer tacos pero pues no son tacos estos ¿no? no quiero ándale por favor vamos a comer tacos por favor ya sabes que vamos a los tacos yo no tengo ganas de comer tacos pero vamos a los tacos perdón con todas las consecuencias que esto puede tener a nivel emocional y a nivel físico o sea todo lo que tú te arriesgas teniendo este tipo de encuentros sexuales con otros hombres y cuando tú no estás convencida de ello no podemos ni por hartazgo ni por presión porque eso incluso ya caería hasta en un delito del que puede por supuesto hablar Mario de que alguien nos presiona a hacer algo que va en contra de nuestros propios valores de nuestra integridad y de nuestras convicciones personales entonces una relación consensuada Mario perdón Rocío al principio pues yo yo sí acepté ¿por qué? porque pues yo lo veía mal no sabemos pero yo lo que quiero que entiendas y entendamos todos y aprendamos de esta historia es lo que sí debemos hacer y lo que sí podemos hacer porque una cosa es que o sea se ha hablado mucho de que si se ponen de acuerdo y que es a qué pues allá ellos cada quien su vida pero legalmente ¿esto está permitido? o sea si dos personas por favor como tu caso y como el de tu marido se ponen de acuerdo y llegan a la conclusión de que sí quieren tener este tipo de relaciones ¿se vale Mario legalmente? ¿no es un delito? aquí va a depender de la tercera persona si está de acuerdo en interceder en la relación sexual con ellos ajá si ellas si ellos como digamos agentes separados pues así lo deciden es únicamente una decisión pues que ellos han consentido porque no hay acto sexual entre ellos la otra persona si está siendo obligada si es donde estaremos cometiendo el delito ellos podrán imaginar cualquier placer sexual mientras no se materialice no estaremos cayendo en un supuesto ahora si entre los tres consienten hacer esta actividad sexual no hay ninguna sanción penal en contra de esto si no está siendo obligada ninguna de las partes que sostienen la relación sexual pero una de las partes no leslie sino la otra parte la parte del caballero no ignora no sabe no le dicen que esto va a ocurrir hay delito si totalmente la intimidad sexual debe ser entre dos personas y consensuada aquí la intimidad sexual se está viendo afectada por una tercera que es quien está pues de caso pues de mirón que es el boyerismo si él las dos personas no tienen conocimiento de que hay alguien que está teniendo pues miras hacia su intimidad si está cometiendo delitos contra la intimidad sexual que si es un delito bastante penado puesto que la intimidad entre las personas en materia sexual debe ser pues bueno como nosotros llamamos temas oscuros donde no deben intervenir más personas ok las parejas que tú elegías para empezar ¿cómo las elegías? ¿él te las elegía? en este caso mi esposo y yo bajábamos aplicaciones en internet en tinder y buscábamos y entre los dos escogíamos la persona porque realmente era un acuerdo que ya habíamos llegado en el cual pues yo podía interactuar con la persona pero yo escogiéndola y él que también estuviera de acuerdo pero la otra persona ¿sabía que esto iba a ocurrir? ¿que alguien los iba a ver? no no sabía entonces sí se cogió mi esposo estábamos en la recámara puso una merilla y pues él mientras yo tenía relaciones pues él solo observaba pero pues yo ya estoy ¿no te daba miedo? sí sí hasta cierto punto sí porque ¿te protegiste? sí siempre hasta eso siempre tuve eso protegerme Iván siempre me ha dicho cuídate y pero siempre estuve al pendiente de eso pero pues sí sí me daba miedo pero al principio yo lo que quería era que se satisfaciera mi esposo yo lo veía feliz porque él lloraba este tenía se quería matar y yo le decía no pero ¿por qué? entonces pues yo le dije mira ¿sabes qué? pues adelante vamos a hacerlo pero pues ya ya estoy cansada yo ya no quiero con eso dentro de estas opciones abanico de opciones que existió pasó por su mente pasó la idea de tomar terapia sexual pues sí sí fuimos pero pues no funcionó y posterior a eso pues ya ¿no funcionó? o sea ¿fueron con un sexólogo? sí pero Iván ya no quiso seguir lleno ah esa es otra cosa ese es otro tema ¿cuántas sesiones tomaron? me lo cuentas después del consejo y también para conocer a Iván porque yo sé que Iván no sabe de esta decisión que has tomado de decirle ya es que ahora sí que después fui a una fiesta con un amigo y yo estoy enamorada de otra persona yo ya le dije que ya no quiero estar con él pero ¿sabe que hay otra persona? no qué interesante la historia y el tema porque fíjate cómo de pronto Irene cuando tomamos decisiones que no son llevadas de manera inteligente y me refiero no a que seas tonta sino simplemente que hubieran dado tiempo para que la terapia se llevara a cabo no es de la noche a la mañana que tienes que recibir una respuesta por parte de un terapeuta y mucho menos es magia o sea es un proceso que tiene que ir caminando donde te van acompañando para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y no decir no sé cuántas terapias hayan recibido cómo son dos terapias fíjate pero pues él ya no quiso no en la primera terapia es hola cómo estás cuántos años tienes cuánto tiempo de relación qué sé yo y ya la segunda es cuando empiezas a entrar hasta bueno ya este llegar como aquí al clímax y demás y saber cómo lo vas a manejar ¿no? claro la terapia sexual igual que cualquier terapia psicológica incluso cualquier terapia física cuando tienes algún problema de espalda algún problema en cualquier parte de tu cuerpo no es que llegas y por arte de magia te van a te vas a sanar la terapia sexológica de pareja requiere el trabajo tanto en pareja como individual con cada uno de los integrantes de la pareja porque así los sexólogos hacemos una historia clínica podemos darnos cuenta en dónde está realmente el meollo de la problemática tanto individual como ya en pareja ayudamos con técnicas de comunicación ayudamos incluso con técnicas de erotización de cómo ellos pueden en el caso por ejemplo de una pérdida en este caso de la salud sexual de tu marido bueno pues damos opciones que también integran a otros a otro tipo de especialidades como puede ser un urólogo como puede ser un médico un cardiólogo en fin varios especialistas que voy yo detectando que vamos detectando quienes nos dedicamos a la terapia sexual para hacer un trabajo integral y multidisciplinario entonces esto por supuesto el resultado no es inmediato y requiere de la participación también activa de los propios pacientes yo creo que tu primera pregunta no sé digo nunca he estado en una terapia este sexológica ni mucho menos pero supongo que tu primera pregunta sería oye y esto ya lo hablaron o sea tú ya están convencidos de hacerlo porque en el momento en que tu sepas que una de las partes no te digas oye espérame empecemos por ahí claro y jamás propondríamos yo creo que ningún colega propondría como una opción para mejorar la comunicación sexual te traigan un tercero y miren además que el otro no sepa evidentemente estas no son las cosas que sugerimos dentro de una terapia sexual son cosas que a veces te viene y te plantea un paciente y nosotros primero tenemos que preguntar desde donde viene esta decisión esta necesidad esta curiosidad se puede satisfacer de una manera menos riesgosa o sea se tienen que plantear muchos aspectos que a lo mejor pueden incluso hacer que tú conozcas a tu pareja como nunca antes la habías conocido pero es un proceso que requiere disciplina del paciente para acudir a sus sesiones para hacer las tareas que dejamos también que se tienen que hacer por ejemplo darse masaje o sea una serie de cosas que hay que hacer y no esperar milagros nada sucede milagrosamente si no hay un trabajo profesional de quienes nos dedicamos a la sexología de manera clínica con el otro grupo también interdisciplinario de expertos y por supuesto de quienes estén participando de la terapia entonces y es un proceso que puede durar semanas meses y a veces hasta un poco más entonces bueno aquí dos sesiones evidentemente no servían para nada y tristemente tomar una determinación una decisión demasiado riesgosa y sin tener realmente información y conocimiento tanto de los riesgos que esto conlleva como de las implicaciones que esto tiene en el momento en el que tú invitas a alguien que tiene también que saber a qué lo estás invitando pero yo Rocío yo le dije pues vamos a seguir y él dijo no somos una pareja y tú y yo tenemos que resolverlo de esa manera no pues son una pareja tienen que decidirlo entre los dos y al principio pues yo acepté por eso porque yo quería que él estuviera bien por nuestro matrimonio aunque tú estés mal nuestro matrimonio venía bien entonces yo lo que quería era verlo bien feliz que él se sintiera hombre porque eso era lo que me decía que él se sentía hombre mientras me veía con otras personas ¿tú estabas enamorada? sí yo amaba a mi esposo ¿y estás enamorada? ya no Rocío ¿por qué? ¿influyó el que hayan tomado este tipo de decisión? un poco de que ya pues él ya era más grotesco no quiere trabajar se la pasa tomando me pide que esté con otros hombres luego hay veces que quiere que hasta con dos hombres esté el mismo día ¿y lo has hecho? no pero obviamente él ya se enoja y me agrede yo ya no quiero nada de eso ¿cómo te agrede? pues gritándome insultándome que por su culpa por mi culpa es que aquí o sea yo no entiendo ni puedo ni puedo imaginar la relación entre ok sufrí un accidente tengo esta condición pero a raíz de eso voy a dejar mi empleo y además voy a tomar la botella como terapia y ahí me voy a refugiar déjame conocer a Iván vamos a conocerlo público y pues a preguntarle en qué momento él relaciona todo esto o sea el hecho pregunté ¿está en una silla de ruedas? no ¿y entonces? lo primero que se me viene en la mente fue eso a lo mejor se siente imposibilitado para seguir adelante con su vida yo creo que una cuestión sexual no define a una persona ni a un ser humano pero vamos a conocer a Iván nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de ese accidente mi mujer tiene que comprender que para mí también es difícil verla con otros en la cama por eso es que estoy dispuesta a hacer lo que sea para que ella no me abandone Iván me tienes más confundida que en la propia palabra confusión a ver lo que acabas de decir o sea me parece muy bueno sin embargo no lo estás aplicando es decir estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de que ella no me abandone de hecho o de entrada no te abandonaría se divorciaría de ti se separarían ¿no? los cuerpos ilegalmente pero no es un abandono no es para que tú te sientas abandonado ni inservible una dos ¿cómo es que tú llegaste a relacionar lo que te ocurrió con voy a dejar la chamba porque aparte eres una persona preparada eres licenciado en administración de empresa todo el tiempo se la pasa tomando se excusa su hermana ahí voy también y el alcohol o sea como que agarraste tres cosas por un accidente yo mira es este curioso pero en realidad es que tú no me habías dicho que estás enamorada de otra persona pero bueno yo te dije yo ya no te quiero entiéndelo yo ya no quiero estar contigo me puedes permitir nos puedes permitir escucharlo por favor yo lo hice más que nada por ti eres una persona demasiado sexosa yo ya no te podía dar eso que tú me exigías todo el tiempo ahora resulta que yo yo me sentía mal de no hacerte sentir mujer pues sí pero y el hecho de proponértelo pero yo te dije que yo ya no quiero oigan señores esto lo hablaron antes o se están hablando un acuerdo común pues sí quedamos en un acuerdo pero tú le dijiste o sea mis motivos para tomar esta decisión o para proponerte esto es porque yo creo que es que yo te estoy diciendo en este momento yo se lo estoy diciendo porque en realidad o sea yo no lo vi así yo se lo dije yo se lo dije yo ya no quiero estar contigo ya déjame y ya cada que yo me iba a ir ya se quería matar venía la hermana me marcaba que vete que mi hermano que esto yo la amaba demasiado yo sé que ya no la amas esperanzado a las migas por favor cuidado con lo que estás diciendo cuidado con lo que decimos de manera inconsciente ya no la amas ahorita cambié el sentimiento yo no sabía que estoy malogrado con otra persona entonces yo no entiendo señores por qué están juntos o sea es como como tener la herida abierta y echarse limón es que de eso me acabo de enterar ahorita de Rocío lo que pasa es que de que está con otra persona y que está enamorada me acabo de enterar ahorita que lo acaba de decir yo no lo sabía yo no lo sabía yo no lo sabía Leslie permíteme escucharlo nosotros teníamos un acuerdo este acuerdo es porque bueno no podía estar con la misma persona más de dos veces precisamente para no caer en un sentimiento ella pero quien puso esa regla yo yo la puse para que no se involucrara en sentimientos o sea como contrato que a ver le vas a firmar y no hay negociación pero yo te dije yo ya no quiero estar contigo yo me enamoré de Alejandro yo ya no quiero estar contigo ¿quién escogió Alejandro? yo lo que pasa es que en una ocasión yo fui a una fiesta de una amiga de mi trabajo entonces ahí pues lo conociste a él no lo conociste por la página no si yo ya lo conocía de antes él antes me pretendía pero no lo conocías por una aplicación no a él yo lo conocía de muchos años antes entonces él me pretendía pero yo la verdad pues yo no le hice caso yo nunca me interesó en este caso pues yo después conocí a Iván pero en su momento yo yo a él nomás lo veía como amigo ahora nos encontramos en esta fiesta pues platicamos y lo llevaste a tu casa pues sí y yo para que los viera sucediendo relaciones yo ahora sí que me llamó la atención al momento pues fue un como ahora sí que sentí un sentimiento al momento de ver a Alejandro fue algo muy distinto que la verdad nunca había sentido después de todo este tiempo entonces yo yo estaba con él y y le dije vamos a mi casa pues ahora sí que traté de pues tener intimidad con él yo me metí al baño ¿trataste o la tuviste? la tuve y y yo agarré y le marqué a este Iván y le dije voy a llevar a una persona nunca le dije que ya lo conocía ni nada ¿por qué? porque y fueron observados sí y es que él es muy prepotente entonces yo no le quise decir que ya lo conocía ¿él es prepotente y tú manipulable? porque él me dijo que no quería que me involucrara con nadie en que yo conociera te pregunté algo ¿tú consideras que él es prepotente y tú te consideras manipulable? pues creo que sí lo sigo ¿creo? porque pues al momento de aceptarlo pues yo creo que sí a ver Leslie desde el momento en que una persona te está diciendo me voy a quitar la vida si no haces esto pero es que yo me yo me sentía ¿de quién es la vida? tuya ¿no? entonces no es que te lo aconseje no creo que sea la mejor decisión pero al final del día a mí no me corresponde tomar una decisión sobre tu vida pero Rocio yo me sentía mal por lo que le pasó pues por mi culpa si yo no lo hubiera marcado él no le hubiera pasado nada de eso el hubiera no existe y todo sucede por algo y yo creo que en esta parte ¿cuál es la responsabilidad que tú asumes? yo toda o sea al final del día yo asumo que venías hablando por teléfono sí o sea al final del día cuando no traías manolín pero siempre me culpas a mí yo te digo que me voy a ir y no quiero no te trataste Iván ¿por qué solamente dos terapias cuando pudiste haber avanzado a más? la verdad Rocio me di por vencido o sea realmente ¿pero por qué a la segunda? pues que oye que poco aguante me dieron muy pocas esperanzas realmente me hablaron claro o sea realmente ¿qué te dijeron? que ya no iba o sea no tengo problema con el hecho de que vaya a quedar este estéril bueno que quedara estéril pero yo quiero formar una familia y es algo que yo no te puedo dar pero de forma de solucionarlo yo te dije vamos a adoptar es que ve Rocio ve o sea él se le hace de ah este sí a ver por favor por favor Iván estás bien confundido porque en qué momento tú tomaste una decisión tan importante como 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 es que no la tomé solo no o sea al principio al principio sí pero yo te dije yo ya no quiero seguir con eso tú tú te vas al extremo yo quiero pensar que eso ahorita quieres cambiar el ritmo de tu vida porque ya no existe otra persona ¿no? eso no se da basado en que tomaste esas decisiones por ejemplo quizá lo más conveniente no sé es una propuesta es tengo esta condición derivado de esto ok yo voy al psicólogo ¿no? y veo cómo va avanzando la terapia pero en conjunto a esa decisión de ir a terapia de tratarme de procesar de que me ayuden a tratar de entender o a entender finalmente que esto no es culpa de nadie si no es responsabilidad mía pues entonces voy a con un médico con un neurólogo me informo que me hagan análisis y hasta una segunda y tercera opinión y veo qué posibilidades que existe una gama inmensa de existen para mí para que me intervengan inclusive quirúrgicamente si lo que me molesta es no ver una parte de mi cuerpo que se tuvo que extirpar por el accidente bueno este me la pongo ¿no? porque hay prótesis testiculares señores por favor Leslie y la segunda y la más importante para ti porque a mí para mí un órgano sexual o un órgano del cuerpo cualquier parte del cuerpo no define a un ser humano yo la vi ¿y qué? ¿viste a los doctores? hace seis meses yo fui a mi última a mi última revisión ¿le preguntaste por opciones? ya no ¿preguntaste por opciones? por eso también o sea mi depresión o sea no me siento completo o sea ya no soy yo y le soy franco no te sientes tú porque tú sigues siendo tú sigues siendo Iván no me siento completo o el INE cambió o tu acta de nacimiento cambió entonces eres sigues siendo tú ¿correcto? ahora ¿qué tiene que ver esto con abandonar el empleo tirarte el alcoholismo etcétera 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 ¿y hace cuánto te cansaste? pues tengo cinco meses que ya yo le empecé a decir a él que yo ya no quiero estar con él que yo ya estoy cansada no quiero pero lo seguiste haciendo por lo mismo te digo que yo me quiero ir pero lo estoy haciendo esto es que tú siempre siempre que me voy siempre que me quiero ir agarra y se quiere tomar se quiere tomar porque curiosamente y o sea tú crees que no de alguna precisamente para que no se den ese tipo de cosas es que se tienen que tomar decisiones inteligentes precisamente por eso yo lo traté de hacerlo así yo se lo dije ¿sabes qué? esta mujer es exageradamente sexosa te lo comenté hace rato yo la conozco yo viví con ella antes de mi accidente éramos plenos no sabes no me la quitaba de encima entonces yo por esa parte yo lo pensé yo dije si no puedo complacerla como ella necesita yo en las noches me acariciaba me estimulaba yo no reaccionaba y realmente caí en depresión mi trabajo estaba excelente el consultorio de un doctor ¿no? para que te examinaran te sacaran análisis ella dijo me parece bien vamos a hacerlo de esa manera yo lo apoyé al principio ¿pero fueron al médico? yo lo llevaba yo pagaba los estudios yo le dije vamos te llevo al médico y se revisó y todo pero cuando fuimos a la terapia dijo dos y ya no quiso dijo no yo no ya no quiero ir allá porque es la relación de dos y nosotros dos lo vamos a arreglar y ya quedó si ya tenemos la regla de que tenemos que estar con la que estés con las personas mientras yo miro y eso me hace sentir hombre la regla apuesta por quién y firmada por quién ¿no? o sea la regla la hice yo y la vas a firmar porque pues la tienes que firmar yo le he dicho ya me voy yo ya no quiero estar pero ya no está de acuerdo Iván el punto es que estuvo de acuerdo con una decisión que no o sea no estaba convencida pero accedió por salvar el matrimonio o sea por muchas cosas que no tienen nada que ver aquí pero ahora ya no quiere ahora si se enamoró o no se enamoró pues ¿qué crees? bienvenido ¿verdad? al club de aquellas personas que precisamente por no estar consultando este ¿cuáles son los riesgos? ¿cómo no? perdón no le ha faltado absolutamente nada yo soy la que paga la luz tiene casa tiene todo pero ¿quién paga los gastos? su hermana la apoya con 500 pesos a la semana ¿tú crees que con 500 se vive? oye espérame ¿qué tiene que ver toda esta condición y toda esta situación este física que tienes o biológica que tienes de tu accidente con dejar el trabajo? es que si no hay mejor tu terapia ocupacional que la chamba es que ese es el punto lo más cruel o sea yo incluso ¿te dejaron sin trabajo? yo dejé el trabajo ¿por eso? a raíz del accidente a mí me hacían bullying hay que ser honesto soy hombre y yo me baso a lo mejor me gustaba el sexo era amante de eso y ahorita el hecho de no tenerlo sí me lastima e incluso tú también no te pones a pensar lo que yo sentía cuando tú estabas con los otros que tú ahora otra vez la manipulación Dios mío o sea otra vez la manipulación me tengo que salir con la mía y nada más le da vueltas ¿te fijas? o sea inteligente es Irene pero además evadiendo completamente toda la responsabilidad que a ti te hubiera tocado de varias cosas por un lado tú decidiste de manera arbitraria que la manera de satisfacerla a ella era que ella tuviera sexo con otros no le preguntaste qué es lo que ella necesitaba tú diste por hecho porque en realidad pareciera que la satisfacción era para ti por otro lado una muy mala muy mal conocimiento y muy poca información de lo que es realmente la sexualidad porque efectivamente tienes un testículo tienes un pene que aunque ahorita no se pueda mantener en erección puede seguir formando parte del juego sexual pero además yo veo que tienes pies que tienes manos que tienes lengua que tienes cabeza que tienes todo un cuerpo y tienes estudios también y bueno porque yo hablo de la interacción sexual físicamente la parte menos importante podría ser el pene y la vagina porque tenemos todo un cuerpo con el cual podemos jugar sentir dar y recibir placer entonces aquí sí hay muchas situaciones que han limitado la sexualidad a lo meramente genital y tú te diste por vencido y me parece que de una manera también digamos muy conveniente para ti para empezar a manipular no solo a Leslie sino creo que a todo alrededor y empezar a justificar una serie de acciones que estás tomando autodestructivas pero que a su vez son violentas para las personas que están a tu alrededor así que creo que aquí sí el tema sexual es lo menos importante porque tiene todo lo que tú tienes tiene solución si vas con las personas indicadas con los terapeutas indicados con los médicos indicados y veo aquí un asunto más de tipo emocional y de chantaje y de manipulación que hay que abordar también el tema de la violencia que estás ejerciendo contra tu pareja obligándola a hacer algo que ella ya no quiere hacer pero es que no la estoy obligando es que ya no quiere o sea aquí el punto es que ella ya no quiere lo ha hecho por prácticamente por obligación o por darte gusto pero además fíjate por un lado dices no pues es que sufro de esto ¿no? es una cuestión física pero agredes tu cuerpo con el alcohol ¿en qué momento empezaste a beber? yo empecé a beber realmente precisamente como también por la depresión por depresión o sea realmente sí es que todo tiene que ver con la depresión y la depresión es tratable y es curable y es lo primero que hay que atacar en una terapia psicológica pero además ¿por qué le dices a Irene tu hermana se llama como tú Irene que es idea de Leslie que ella que tú estás deprimido y que por eso bebes que porque Leslie anda con otros hombres cuando realmente no tiene la versión original o sea ella sabe que tú le propusiste todo esto pero es que o sea no es así Rocío no no es así que para yo no le estoy comentando de medio mundo que yo soy es lo que estoy tratando de saber acerca de Iván Iván ¿por qué le dices a tu hermana? o sea ¿por qué no le dices a tu hermana? ¿sabes que la idea fue a mía? ¿qué? o sea que estamos en común acuerdo yo a ella yo le comento todo pero que la idea fue a tuya pero que ella lo aceptó yo sé que le dijiste a Irene bueno y además mira que pase Irene y que nos diga que le dijo porque yo sé que le dijo que Leslie anda por ahí con otros hombres porque él no le puede cumplir en la intimidad pero no dice que fue consensuado y que surgió de la idea a ver adelante con Irene mi hermano está mal en tener ese tipo de fantasía él se convierte en el cómplice de su mujer justificándola mientras ella lo engaña abiertamente con otro él debe de entender que la única culpable de su tragedia es mi cuñada adelante ¿tienes miedo? no ay es que vienes así como muy temerosa Irene ¿ahí hay un escalón? sí gracias por favor a ver gracias ¿cómo está eso que acabas de decir? sí ¿qué información tienes tú? porque dices Leslie engaña abiertamente a Iván ¿qué quieres decir con abiertamente? pues que él sabe que ella se acuesta con muchos hombres tú le solapas todo tú le solapas todo pero ¿engañado está o no está? según lo que te han dicho a ti no bueno lo que yo sé que a raíz de su accidente él este él ha dejado que su mujer tenga encuentros él tuvo la idea casuales que su mujer ella estuvo de acuerdo pero ella estuvo de acuerdo pero ya no quiere ahora tú sabes acerca de la mirilla que existe donde tu hermano tiene que ver pues sí de alguna manera es una fantasía quiere ver de alguna manera es una fantasía que pues él también tiene con su mujer ¿tú lo harías? ¿estás casada? sí, estoy casada ¿lo harías? pues sí ¿ah, sí lo harías? por complacer a mi marido sí ¿y tú dónde quedas? pues... yo te lo dije yo te dije que yo no quería estar con eso y tú dijiste no por favor ¿dónde quedas tú? o sea, por complacer a alguien más por amor se hacen muchas cosas Rocío no me digas sí bueno, yo ni amarrada imagínate nadar con tiburones por ejemplo ¿y lo qué? yo nada más veo un huachinango que pese más de un kilo abajo del agua y salgo corriendo imagínate un tiburón ¿no? no, es que por amor hazlo por amor por amor métete tú o sea, yo ¿por qué? él hizo muchas cosas por amor o tirarse por el bungee o tirarse en paracaídas por amor pero ella se aprovechó por amor ella se aprovechó ella se aprovechó se ha acostado con muchos hombres ah ahora, tú dices que ella es culpable y que está muy mal pero que tú lo harías pero vuelvo a lo mismo entonces, ¿por qué está mal? a veces es su accidente de que ella ella tuvo la culpa de que él esté así impotente a tu culpa a Lizzie ella es la culpable porque ella le habló por teléfono cuando él iba manejando ¿y por qué todo esto? pues porque ella es muy insistente ¿quién iba manejando? ella estuvo de imprudente ¿quién iba manejando? ella estuvo de imprudente ¿quién iba manejando? yo iba manejando pero, o sea 50 llamadas en un ratito cuando le contesta el teléfono pues se enoja ajá ¿tú crees? nunca habíamos tenido discusiones ese día era muy importante para mí tengo a mi papá y a mi hermana entonces era era el único ecuación yo nunca te había pedido yo estaba trabajando yo estaba jugando es un día importante para mí necesito que estés ¿cómo es posible? yo me preocupé al principio porque no llegaba entonces yo le marco y le digo ¿dónde estás? no que voy a una reunión hasta Querétaro que porque tengo trabajo le digo oye pero tú sabes que yo tengo es muy importante para mí y él lo agarró y dijo no, yo voy al trabajo ahí, quédate tú yo regreso y ya después estábamos mientras hablando y discutiendo cuando se oye el impacto y fue cuando tuvo el accidente pero pues su hermana siempre lo salaba tú tuviste la culpa no le hubieras marcado como siempre todo le dice yo le dije y está vivo Rocio pudo haber sido peor entonces si hubiera sido peor y si Iván no estuviera aquí presente y por desgracia hubiera perdido la vida o hubiera quedado postrado en una silla de ruedas ¿qué hubiera sucedido? ella es la culpable válgame Dios que no es la culpable los responsables son los dos una por imprudente y el otro también contestando una llamada sin tener manos libres Mario por Dios o sea así me hagan 100 así me hagan 100 vaya le pones vibrador o le pones modo avión lo que sea lo apagas lo apagas y simplemente dices ¿sabes qué? no entró la llamada y no entró la llamada y tuve una emergencia cuando no contesta la llamada y se acabó Mario yo nunca había tenido discusión conducir y hablar por teléfono no está prohibido manipular el aparato si lo es significa que si nosotros agarramos el aparato electrónico independientemente de que no tengamos una llamada estamos cometiendo una sanción de tránsito así es que lamentablemente es muy baja deberían ser las sanciones peores porque justo se cometen este tipo de accidentes lo correcto era no contestar el teléfono independientemente de las veces que sean entiendo que hay emergencias pero nuestro propio reglamento dice que deberemos de orillarnos estar en alto total atender la llamada y bueno indicar oye pues tengo que seguir si es que era una emergencia esas son las reglas por eso hay un reglamento de tránsito para indicarnos cómo debemos de manejar por lo tanto desde un punto de vista propio la responsabilidad única era del conductor no de quien llamó ahora ahora algo más importante normalmente cuando alguien tiene un accidente de tránsito de este tipo pues debe de buscarse si había efectos pues de alcoholemia si había efectos de hecho yo no bebía en ese entonces yo no bebía se deben de hacer todo este tipo de pruebas para ver si había algún otro tipo de sustancia no saco aculación porque ahora hay un tema de alcoholismo pero bueno durante todo este tiempo sí hay que si se está otra vez manejando revisarse no podemos volver a infringir otra regla de tránsito porque justo suceden este tipo de accidentes claro ahora otra vez dejas el trabajo si le dejas fíjate si algo puede afectar una relación y bueno está en libros Irene es la falta de ingresos económicos en la relación hasta hay un dicho que dice cuando el dinero falta el amor sale por la ventana imagínate o sea son dos ingresos a los que estamos acostumbrados los dos deja de haber un ingreso y encima una presión una manipulación una responsabilidad o sea todo recae 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 encima de mí y yo también soy lo suficientemente débil como para decir no pues fue mi culpa y yo estoy obligada a solventar los gastos y cumplir todas las exigencias del señor Dios mío se va a quebrar o sea esa relación se va a romper se va a quebrar en cualquier momento que bueno que no fue en el momento en que querían adoptar entonces yo no entiendo que sostiene esta relación el interés puede ser la comodidad no lo sé Irene pero este como se pueden desgastar este tipo de relaciones o cualquier relación en este caso matrimonio o cónyuges o concubinos como sea cuando una de las personas deja de sustentar deja de poner la parte que le corresponde o con la que quedaron de acuerdo en cuestión económica y fíjate que estamos hablando de dos de los grandes temas centrales de la relación de pareja y que son también dos de los motivos más importantes de divorcio de separaciones sexual y económica y el dinero y efectivamente hoy por hoy en que las mujeres salimos a trabajar y también somos proveedoras dentro del hogar cuando la pareja masculina empieza a dejar de proveer por cualquier circunstancia esto empieza a generar por supuesto muchos conflictos y como bien decimos la situación económica no solamente tiene que ver con cuánto dinero ganamos y cuánto aportamos sino también la actitud de cómo lo aportas porque a lo mejor no te va tan bien a lo mejor estás pasando por una situación crítica porque tu negocio no va marchando pero estás trabajando estás proactivo entonces aquí ya hay una situación en la que económicamente tú ya no estás aportando pero también la relación que se resquebrajó porque no supieron cómo enfrentar un duelo una pérdida un cambio tan importante en la vida de la relación de pareja o sea vivían en la ilusión o en la ficción en donde el sexo era maravilloso nos llevábamos muy bien pero no aprendieron a gestionar los problemas que forman parte de la vida real desde tener un hijo perder el trabajo o alguna enfermedad estas son situaciones que verdaderamente ponen a prueba a las relaciones de pareja y evidentemente no supieron cómo abordarlo no han sabido cómo abordarlo y entonces lo que había que era el aparente amor el amor es un ejercicio cotidiano que es más que el enamoramiento y la pasión y entonces creo que eso no fue suficientemente fuerte y sólido para que ustedes hayan podido transitar por esta situación que desde mi perspectiva ha estado mal abordada digamos en el aspecto médico y mal abordado en el aspecto psicoterapéutico y sexológico que si lo hubieran abordado o deciden abordarlo de la manera correcta podría haber algún punto en el que haya un rescate de la relación sin embargo creo que se ha deteriorado muchísimo por la pérdida también de la confianza y por las faltas de respeto que mutuamente han tenido uno con el otro ¿no? Claro mutuamente y hacia terceros ¿no Mario? porque digo hablábamos de que las parejas que han elegido en este caso para que Leslie satisfaga las demandas sexuales de Iván no saben desconocen totalmente que son observados o que o sea lo que se argumenta según tengo entendido Leslie es que tú les dices es que tengo problemas en mi matrimonio ¿no? pero por ejemplo cuando cuando te los llevas a la casa ¿qué les dices? ¿voy a mi casa? no o sea es de cuenta que yo interactuamos así como conociéndonos por primera vez pues nos echamos unos traguitos y ya los llevo a mi casa por eso pero ¿quién vive en esa casa? o sea nosotros Iván y yo por eso ¿ellos saben que él está ahí? no entonces ¿qué les dices? ¿que están separados? no a ellos nunca les hablo de que soy casada nada o sea no no les dices que eres casada es que al final el día nada más lo que yo le propuse o el punto es que son encuentros sexuales únicamente sin sin el consentimiento de la tercera persona o sea son dos personas que se pusieron de acuerdo para pues sorprender configurar un delito o sea observar sin que el otro se dé cuenta si efectivamente en el momento en el que ellos no le notifican a la tercera persona que va a haber un tercero interactuando este engaño se traduce en agresión sexual contra la intimidad de la otra persona si cualquiera de los encuentros sexuales que haya tenido pudiera denunciar esta violencia sexual de la que fueron víctima claro puesto que nadie les avisó que iban a ser vigilados esta interferencia en su intimidad en su desarrollo en el acto sexual independientemente de que ellos hayan podido idear cualquier escenario había una tercera persona con la que no contaban con su voluntad incluso habría que ver si es mater estudio para que alcance una violación ahora ojo se complica más el caso y la situación porque hace poco Leslie le comentó a alguien que se dice ser tu mejor amiga o alguien muy cercano a ti que de pronto te diste cuenta que Iván tiene guardados los videos donde tú sostienes relaciones sexuales con diferentes personas que tú viste los videos y que tú no sabías que te estaba envidiando ¿sí o no? hace dos semanas yo revisando su celular encontré un video donde él me grabó cuando yo no sabía nada de eso o sea no te lo consultó no yo no sabía y tú ya lo habías confrontado o se está enterando que ya sabes yo no le dije nada precisamente para evitarme problemas yo lo único que quiero es que ya me deje libre ok eso es otro delito fíjate es un delito que no exonera a Leslie del delito que ya cometió junto con Iván pero que sí agrava la situación para Iván porque pues yo no sé con qué propósitos está agravando a su mujer sin su consentimiento sosteniendo relaciones sexuales con otra persona que tampoco tiene su consentimiento o sea ¿se podría catalogar como pornografía? la pornografía es cuando se hacen este tipo de actos con menores de edad en este caso si entran dentro del catálogo de delitos que ya hemos platicado ¿no? aquí ¿qué sucede? en el momento ella está en la delgada línea de denunciar si ella no denuncia que fue videograbada y que no sabemos cuál fue la finalidad o el destino de estos videos está bueno en el nuevo catálogo de delitos sexuales en donde hablamos pues de compartirlo videograbar a alguien sin su consentimiento si todavía los almaceno bueno va a va creciendo el delito ¿y sin comercio con ellos? bueno aún peor ¿no? esto es de los como lo hemos regulado pues alcanza varios años de prisión entonces bueno el delito está cometido y este sí es un delito de impacto es decir cualquiera si pudiera denunciarlo y se va a perseguir de oficio porque afecta el sano desarrollo de la persona y una y la intimidad más no sabemos incluso si estos videos ya fueron comerciados o transmitidos o cual al día de hoy es su fin es por eso que se debe denunciar porque si en el futuro ¿no? Leslie encuentra sus videos en algún sitio ya va a ser muy tarde porque ella ya tiene conocimiento del delito y no lo denunció y se está poniendo en riesgo a muchas personas vamos a hacer pasar a Wendy que es esa amiga a la que Leslie le confió sobre esto de los videos y pues Wendy dice es que yo no entiendo qué hacen juntos o sea ¿por qué Leslie a raíz de que se entera hace dos semanas? digo al mismo día que te enteras vas lo denuncias aunque yo también pues me vaya entre los pies porque pues también cometí un delito ¿no? aunque me entere en el momento a ver adelante con Wendy ay Dios bienvenida esto de tener la facilidad de la tecnología ¿no? de tener ya cámaras y la posibilidad de videar con los teléfonos y demás es un arma de dos filos ¿no? mira la verdad yo estoy muy molesta ¿tú eres soltera o casada? yo soltera vengo a apoyar a mi amiga porque ya ya basta que denuncie a Iván lo que está haciendo él o sea no se vale ya que te graben en la intimidad pero ella tiene miedo ¿y lo que está haciendo tu amiga? pues es que tiene miedo y él la obliga pero a ver yo no lo estoy obligando tiene miedo pero bien que o sea le se ha prestado para elegir a personas o sea digo si les dicen oye ¿sabes qué? voy a sostener relaciones contigo pero mi marido está de acuerdo o qué sé yo y va a estar viendo y el otro dice sí pues ahí mire hasta tú has hablado tú que eres tan abierta y bueno al final del día sexóloga pues ok cada quien su mente y su posibilidad dentro de de las acuerdos sexuales sí de las opciones y de los acuerdos por supuesto el tema del bollerismo o del exhibicionismo si están todos los participantes de acuerdo y son adultos y tienen las capacidades intelectuales para tomar esta decisión y yo agregaría y están suficientemente informados lo han dialogado entienden cuáles son las posibles las posibles consecuencias pero también cuál es el objetivo hay que determinar el objetivo para qué estamos haciendo esto qué queremos obtener de esta relación o qué queremos obtener de esta experiencia yo siempre les digo si lo que tú quieres obtener es el rescate de una relación que está moribunda o quieres resolver conflictos no es una buena decisión cuando tú sobre todo haces que entren terceras personas a una relación sexual pero por supuesto que es válido y que hay muchísimas personas que disfrutan incluso hay clubes espacios en donde todos con el conocimiento de todos y la anuencia de todos tienen este tipo de intercambios sexuales los famosos swingers en donde también se vale yo una de las formas en las que los swingers pueden interactuar es que alguien observa pero hay reglas en el club de swingers claro las reglas son en primer lugar nadie está obligado a hacer lo que no quiere hay quienes dicen yo solo voy a observar y a lo mejor incluso en una pareja dice ok yo no quiero participar ni interactuar físicamente con nadie pero yo quiero verte participando interactuando a ti la persona dice yo quiero que tú me veas participando e interactuando y el otro sabe que está siendo observado porque físicamente la persona está allí o se le dice sabes que también parte de nuestra fantasía y es el misterio que tiene que él esté del otro lado de la habitación y la persona dice va es perfectamente válido pero estas cosas sí evidentemente requieren una gran comunicación sexual entre la pareja una gran confianza una gran complicidad y tener también reglas muy establecidas claro esto que están haciendo es completamente inadmisible está fuera de lugar porque hasta para llevar a cabo estas fantasías necesitamos información y está preparados por supuesto por supuesto por muy abierta que tengan la mente y por muy open mind y muy estudiado porque una cosa es la fantasía y lo que podemos suponer que puede suceder y la realidad muchas veces nos sorprende que vamos a reaccionar de maneras que ni siquiera hubiéramos tenido idea claro pero bueno y entonces Wendy yo voy a apoyar a mi amiga y te vamos a denunciar porque el video yo como tal no lo vi pero yo confío en mi amiga al 100% tantos años que llevo de conocerla desde bachilleras que éramos chavallitas y yo te creo y ya no tengas miedo yo misma te voy a llevar a denunciar pero yo no la estoy obligando entiende eso o sea es que es el problema ustedes piensan que yo la estoy obligando yo no la obligo yo ya le dije yo se lo dije a su hermana yo no quiero estar con tu hermano porque esto y lo otro y él dijo no es que yo no entiendo en qué momento la hermana de Iván se convierte en alguien que tenga que consentir si tú continúas o no una relación entre adultos o sea al final de ahí es tu matrimonio ni modo que mira te tengo que decir que me voy a divorciar de tu hermano por ta 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 no a ver te vengo a notificar que he decidido levantar una denuncia porque no yo ya no puedo más o simplemente quiero divorciarme o ni decirle o sea como porque tienes que dar cuentas lo que pasa es que ella todo el tiempo está hablando mal de mí yo lo apoyo pero yo ya le dije es tu hermano el que pues es mi único hermano pues sí pero tú yo lo tengo que apoyar él me lo me pidió desde que mi mamá me pidieron como mujer o sea te gustaría que a ti te grabara yo te dije yo te lo ofrecí ahora ya no lo pediste ella me dijo que si ella en su propio teléfono se lo ofreció como si fuera un terapeuta mira quiero este ah pues órale pues es tu rollo así ella lo decía es tu rollo cuando ella decidía cuando ella decidiera su rollo y cuando tú los veías era rollo de quienes al final ella los escogía yo no se los traía y le decía ahora este no ella los escogía en sus aplicaciones tú crees que tú crees que el hecho si no le hubiera gustado tú crees que viene te pregunto Iván te pregunto Iván eres una persona egresada de una universidad tú crees que realmente si tú eliges o no eliges a las parejas con las que ha estado tu mujer en esta relación fuera de lugar totalmente o sea de verdad que está como para todos lados menos para donde debe este el delito es menor para ti o para los dos o como bien lo dijo la terapeuta había reglas y esas reglas no tenían que romperse al final del día había reglas y entre las reglas estaba el no videar o en algún momento dijeron ah no se me pega la gana yo te video si no 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 me voy a negar entonces te pregunto en que momento se te ocurre grabar pero yo como sé que nada más fue uno y no decirle yo te vi uno pero yo no a ver señores señores como los golpes uno es suficiente para que se configure un delito y después del consejo vengo con Mario para que nos diga que otro delito se configura hacia Iván no sé si es hacia todos después de que ya lo sabe Leslie y lo ha callado por miedo por ignorancia por lo que sea pero yo creo que y bien tengo que decirlo este espacio es para eso para informarnos y pues simplemente saber todo aquello que ignoramos que ignoramos un montón de cosas ¿no? ¿cuántos delitos se pueden configurar con todo esto que se ha aunado ¿no? que si las grabaciones ya dijiste que una situación así no consensuada por una de las partes ya es suficiente para que se configure un delito pero si fui videada sin mi consentimiento y todavía almaceno cuando menos un video como dijo es solamente uno pues uno basta ¿no? si aquí efectivamente solo es uno no necesito tener varios videos para ser parte del delito esto es el famoso catálogo Olimpia ¿no? que es esta reforma al código en donde nos dice que si yo guardo comparto cualquier contenido electrónico de la intimidad sexual de alguien cometo un delito que se castiga con 16 años de prisión ¿una foto puede ser? 16 años de prisión una foto porque primero es un delito que es continuado es decir se sigue cometiendo y lo que no queremos es que esa persona tenga una afectación por eso en el momento en el que llega a los celulares de alguien lo correcto es borrarlo inmediatamente lo que debió de haber hecho era borrar ese video de ese teléfono ¿no? claro ahora como todavía está ahí lo correcto es que ella denuncie que aunque pues bueno antes haya sido su pareja que este delito cometido entre parejas también lleva otra grabante pues bueno tenga que hacerse justicia porque ella no sabe cuál va a ser el fin de ese contenido ya sea una fotografía o un video o varias fotografías el delito es igual el primer delito perdón por interrumpirte Mario pero el primer delito ¿a cuántos años de pena alcanza? 16 años de prisión el primero así es que es grabar a alguien sin su consentimiento y almacenarlo no el otro el anterior el de ser observado sin mi consentimiento ok aquí hay es la persona que está siendo engañada ajá aquí habría que ver si alcanza para hacer una violación ok no porque haya sido víctima de un abuso sexual ok sino porque su intimidad se vio violada ok ante la maquinación y preterintencionalidad ajá de ellos que significa que ellos si planearon que una tercera persona fuera engañada ajá en un acto íntimo ok y aquí es donde pudiera escalar el delito si bien cometieron un abuso sexual y este engaño ahora habrá que ver si por la forma tan recurrida que lo hicieron es catalogado bueno como una violación más probablemente la asociación delictosa que ellos hicieron para cometer los delitos o sea si se configura la asociación delictosa si la delincuencia organizada es cuando uno de ellos pues maquina todo para cometer un delito pero aquí ambos perdón acaba de decir pero yo no sabía el desconocimiento de la ley o sea el conocer nuestra ley es obligación nuestras obligaciones nuestros derechos etcétera ya depende de nosotros si le echamos una ley herida o no ahora llega Leslie con el juez y le dice es que señor juez yo desconocía la exime del delito no y para ser claros ella sí lo conocía ella sí sabía que alguien estaba viendo a través de una mirilla que el delito que ellos cometieron es muy distinto al que él cometió de almacenar y videograbar y probablemente compartir contenido íntimo sexual de alguien ellos cometieron una asociación delictuosa para engañar a una persona obteniendo información íntima sexual de un tercero al que engañaron ellos cometen un delito y luego él comete un delito en lo particular al que se le está sumando Leti al no haber denunciado este catálogo de delito bueno señores y pues la cereza del pastel porque resulta que Iván hace rato comentó hace un momento que él desconocía hasta ahora hasta que entró al foro y escuchó por supuesto que Leslie está enamorada de Alejandro me dijiste ¿no? ok y Alejandro desconoce a su vez que tú y o sea que Iván y tú han estado de acuerdo para observar cuando ustedes sostuvieron relaciones sexuales dos ocasiones tuvimos relaciones en mi casa y observó y ya posteriormente pues yo ahora sí que Alejandro iba por mí al trabajo este teníamos encuentros me invitaba al cine pero él desconoce pero no no sabe o sea yo sabe que tengo a mi esposo y que tengo problemas pero pues estoy de acuerdo que no me compete hasta cierto punto platicarles no claro que sí porque no 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 o sea a ver si te compete porque tú te pusiste de acuerdo con tu hasta ahora esposo sobre algo que le afecta o le puede afectar a él puede ser que no ahora yo no sé este esto lo videaste o no lo videaste no lo de Alejandro y Leslie no bueno no hay video pero sí o sea Alejandro sabe que tengo a mi esposo y tengo problemas pero no sabe que me ha acostado con más personas es que ese es el por eso es que ya viste por eso yo no le he dicho nada a ver si a una mujer la catalogas así con el nombre de ese animalito ¿cómo catalogas a un hombre? porque se ha metido con muchos ¿cómo catalogarías a tu hermano? te pregunto ¿eh? él es inocente por favor fue una relación en la que los dos estuvieron de acuerdo ¿cómo tú cómo catalogas a un hombre que también se presta para ese tipo de cosas? pues sí pero él lo hizo por amor no me terminas de responder ¿hay algún nombre para eso? pues es por amor es que fíjate que resulta vergonzoso para mí humillante como mujer que somos las mismas mujeres público quienes nos decimos este tipo de adjetivos sin pensar se han puesto ustedes han razonado esta idea de que por ser mujer estás mal y si eres hombre estás justificado no he escuchado nunca ningún término así despectivo hacia los hombres como el que escucho no saben cómo me me pican los oídos cuando escucho ese término ¿no? ¿por qué Irene? ¿por qué este machismo esa misoginia de parte de las mujeres hacia las mismas mujeres por Dios es tu género? claro este es un asunto cultural educativo desafortunadamente muy arraigado en prácticamente todas las culturas en donde las reglas de la sexualidad son completamente diferentes de acuerdo al género entonces todo lo que en un hombre incluso se aplaude y se ve como guau qué gran hombre o qué masculino o qué macho desde esta perspectiva de que este macho tiene la capacidad de seducir a muchísimas mujeres en el caso del comportamiento femenino es totalmente denostable y es totalmente criticado y las mujeres somos las primeras reproductoras del machismo también o sea el machismo no es privativo o privilegio de los hombres sino tristemente cuando nos referimos a una mujer por su comportamiento sexual de esta manera con este tipo de descalificaciones pues habla muy mal de nosotras por eso no podremos avanzar en términos de equidad de género en términos de igualdad si no corregimos nuestro punto de vista respecto a otras mujeres y también aprendemos a hablarnos con respeto a no atacarnos ya ¿no? cuando menos a dependernos claro pues Rocio yo no le dije nada a Alejandro porque él pues me ha propuesto que nos casemos ¿y cuándo le vas a decir? que sí mismo estoy aquí todavía y si no se va a decir que ya no quiero estar contigo Leslie pero cuando pensabas decirle a Alejandro no solamente que fueron observados sin su consentimiento sino que además tú has consentido porque no has sido obligada has consentido continuar con estas relaciones sexuales con otras parejas sin decir solo a él pues sí pero yo tengo miedo de que él él me rechace ¿sabes de lo que yo tengo miedo? de que sigan pasando ese tipo de situaciones y la verdad es que aquí está y ya escucho absolutamente todo yo no sé qué vaya a pensar a lo mejor no sé pensé pues a lo mejor es tanto el amor o el enamoramiento que tanto hemos hablado de él que a lo mejor Alejandro dice ah no me importa siempre y cuando desde hoy pues ya esta situación se termine y se decida por estar conmigo yo no lo sé yo quiero mucho a Alejandro y yo la verdad yo quiero estar con él yo por eso le estoy diciendo a él que yo ya no quiero nada con él porque yo estoy formalizando yo quiero formalizar yo creo que hay que dejar de decir en tu caso con casos como el tuyo y hacer ¿no? y además recuerda ¿cómo puedes decir amar a una persona que has utilizado y además seguir sosteniendo relaciones con otras personas cuando pues no te has amado a ti misma porque has consentido cosas que no han estado eh acordes a tus valores no sé pero aquí está Alejandro y ya escuchó todo así que nada que hacer adelante con él Alejandro y Leslie se conocen desde hace cuatro años y eh tú sé que Alejandro bienvenido la pretendías pero ella nunca te quiso aceptar no me toques pero ¿no tienes dignidad o qué? yo te quiero yo quiero estar contigo por favor Leslie si te estás pidiendo guardes distancia guarda distancia hay que respetar yo te quiero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? porque yo te ofrecí mi amor te quise todo tú lo sabes tú sabes que estos cinco meses fueron maravillosos fueron bonitos pues sí para que me hayas mentido el tiempo es que te voy a perdonar cállate ¿tú crees? valórate valórate pues sí me valoro yo quiero estar contigo es lo peor yo siempre fui muy transparente contigo porque no se vale bueno te lo dije porque no te vas a pasar tú cállate tú mira a ti no te queda ni hablar a ver Alejandro o sea cuando dices me engañaste te engañó al no decirte que los estaban videando escuchaste escuché o hablas del engaño que ella cometió al no decirte que también sostenía relaciones con otras personas seguía sosteniendo relaciones con otras personas a partir de que empezó contigo o los dos las dos cosas ¿por qué? porque cuando yo estaba con ella iba por ahí al trabajo ella me decía te amo te quiero y yo sabía que en realidad permíteme yo sabía que él le hacía muchas cosas que le gritaba ¿y por qué no tomó distancia a Leslie? ¿por qué no le propusiste tomar distancia? ¿o piensas que todavía estaban como muy joven la relación? muy joven aparte llevábamos muy poco tiempo entonces estamos en el proceso de decir bueno vamos a seguirnos tratando para dar otro paso porque sabemos que nunca terminamos de conocer a la persona jamás aunque lleve 30 años ya estábamos en ese proceso me la lealtad fue hacia ella ¿estabas enamorado? me enamoré porque fíjate que hace cinco años yo la conocí fui bateado fíjate yo tenía cuatro años o sea que es más tiempo más tiempo cinco años y ella te dijo que no me batió entonces se dio la oportunidad cinco meses que la volví a ver me comentó lo que pasó con este idiota porque esa es su palabra es un idiota pero mira quién habla la serpiente la serpiente la serpiente de la familia incluso porque son unas basuras de personas son unas basuras cinco meses todavía sigue teniendo intimidad con otros ¿tú crees que fuiste el último? ¿tú crees que fuiste el último? no le creas no catalogues a nadie por favor porque yo quiero pensar y no estoy tratando de quitarle culpa a nadie bueno más bien responsabilidad porque no creo en la culpa sino en la responsabilidad que aquí imperó la ignorancia ¿ok? o sea no se trata de no él es un basura porque hizo esto no pude haber ignorado como yo supongo que ocurrió aquí que por remediar una situación que era más posible que se remediara con otro tipo de de terapia de tratamiento de visitas al médico que se yo pues empezaron a tomar decisiones así nada más como a lo que venía ¿no? así es ¿qué piensas? la verdad estoy sumamente triste de entrada molesto porque no se vale que en primera ella me haya visto la cara porque yo me entregué yo me entregué que esta persona me haya grabado a mí me gustaría no, no, no te grabó bueno, yo quiero pensar yo quiero pensar por lo que yo escuché dice que tú no fuiste a quien grabó esperemos que no porque aparte no sé porque ¿desde cuándo empezaste a grabar? solamente grabé un video pero ¿cuál fue el video? digo no te voy a decir que me lo muestres porque la neta no consumo hace precisamente dos semanas yo la empecé a notar más rara de lo normal pero si grabaste a una persona yo que me espero yo también eso es seguramente que yo también fui grabado ahora imagínate como mi hermano mira te va a dejar igual te va a engañar pues sí pero yo pues yo puedo tener hasta una enfermedad sexual y eso ya me da mucho miedo se supone ¿ustedes no se protegían? sí entre ella y yo nos cuidamos pero ella dice que se protegía obviamente análisis ¿no? es lo recomendable pero quiero creer en mi mundo ¿no? que Leslie está diciendo la verdad porque lo primero que le pregunté fue oye ¿te protegías? cuando menos no sí eso quedó en el acuerdo que hice con mi esposo o sea en este caso con Iván para en este caso para evitar embarazos fíjate nada más para evitar embarazos cuando el riesgo mayor no porque el embarazo no deseado no sea un gran riesgo y un grave riesgo y una pésima decisión sino una enfermedad de transmisión sexual que puede llevarte a la muerte Irene completamente además por otro lado fíjate cuando las personas dicen protegerse yo veo que aquí hay tanta falta de información referente al tema de la sexualidad de la educación sexual realmente protegerte durante una relación sexual implica que tú no tengas ningún intercambio de fluido ni a través de ninguna práctica erótica anal oral vaginal etcétera esto implica que tú uses condón en todas en todas las relaciones y en todos los intercambios que se tengan con los fluidos lo cual resulta muy difícil sobre todo si tienes múltiples parejas y si no estás muy bien digamos informada y no tienes realmente el conocimiento de la técnica para que esta protección sea 100% esperemos que no sea que no haya ningún tipo de problema pero tienes que hacerte un estudio de laboratorio por supuesto para darte cuenta que no haya ningún riesgo y por otro lado creo que aquí también estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver incluso de la manera en que nos protegemos porque hay un asunto que se llama autoestima cuando nosotras verdaderamente nos amamos nos respetamos no nos exponemos de esta manera y aprendemos a protegernos no solo sexualmente protegemos nuestro corazón nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra dignidad y creo Leslie incluso por la manera en que te estás comportando ahora con Alejandro que estás perdiendo todo el sentido de tu autovalor y a mí me parece más importante que ahorita tú realmente te des cuenta a dónde has llegado por supuestamente amar primero a tu marido y ahora por amar a Alejandro en tan pocos meses que tú te has olvidado de ti misma entonces aquí vemos que la falta de amor propio que también en tu caso es muy evidente nos hace cometer muchísimas acciones que van en nuestra contra y que verdaderamente nos hacen boicotear cualquier posibilidad de ser feliz e incluso nos ponen en altísimo riesgo físico y mental y creo que ellos están en este alto riesgo y en riesgo de vida porque totalmente recordemos sí Leslie llevaba a sus parejas a su casa no, no, no encima todavía les apuntaba la dirección Mario o sea después los feminicidios sí en este tipo de casos cuando se generan a través de las aplicaciones intimidad pues sí traten de que no sean un domicilio en donde bueno pues para ellos es el domicilio familiar porque en ese momento pues estaban como familia si bien Iván tendrá que pagar por los delitos que cometió entre ellos pues haber videograbado a una persona porque aquí hay un delito contra dos la persona que grabó y engañaron y también Leslie entonces en este supuesto ya tiene conocimiento de los videos y el siguiente paso es denunciar ya la decisión que tomen sobre sus relaciones pues personales será distinto pero sí no saben en qué momento se afectará su integridad y su moral por lo tanto es importante denunciar así es ¿qué piensas hacer? la verdad yo creo que los principios y valores de esta señora totalmente nefastos y lo que a mí me gustaría que se hiciera una denuncia y que se hiciera justicia porque si otra denuncia la tienes que hacer tú la quiero hacer la quiero hacer porque si no lo hago ahorita podrás ser otra persona pero tú sabes que te quiero no, no, tú no me quieres tú no te quieres ni tú misma ni tú misma te valoras pero yo siempre te digo ten dignidad ten dignidad ¿por qué me hablas así? ¿por qué? porque yo también tengo que tener debilidad ¿por qué? porque yo me amo me respeto me valoro si él no te respeta él no te valora y se viene la cadenita no te tendrías a disfrutar conmigo porque al final del día yo fui una persona muy leal contigo él sabía que tenías problemas con tu marido pero Alejandro estaba en el proceso de dar un paso más y decirte a lo mejor oye ya sépárate hagamos una vida juntos en pareja o qué sé yo de hecho lo habíamos platicado pero tú le ocultaste mucha información y yo perdón pero ni cómo defenderte pero es que yo tenía miedo que él me puede tener muchos errores y eso me queda más que claro pero uno y otro y otro y otro y estar jugando con los sentimientos y más de una persona está muy mal y ya no ella era casada sí ella era casada ¿qué te esperabas en una relación así? ¿cómo le ofendías? yo le estaba dando lo que tú no le podías dar lo que tú no le podías dar Dios se lo dije ¿qué crees? que le hacía el delicioso le hacía el delicioso los martes y en tu casa Alejandro sin detalles por favor era una persona casada y tú lo pasaste por alto y quien se casó con ella fuiste tú así que transgrediste la ley y tendrás que pagar las consecuencias si el señor decide denunciar lo va a hacer y tendrán los dos que pagar sus consecuencias cada quien lo que le corresponde tú no me quieres y bueno pues aprender de la historia ¿no? y saber Irene que aunque seas marido y mujer aunque sea tu hermano aunque catalogues a algunas mujeres como una especie de animalito o lo que sea las mujeres merecemos respeto y aunque sea nuestro hermano quien esté en esta relación mejor mantenerse al margen que meterse en algo que desconocemos ¿no? gracias por haber venido señores haz lo que tienes que hacer voy a hacer la denuncia Rocío voy a hacer la denuncia pues procede legalmente si así lo deseas porque tú lo defendiste lo defendiste mucho gracias Irene gracias Mario y gracias público ser responsables de verdad el desconocer un delito no exime no nos exime de una condena o de una pena es lo que dictan las leyes entonces si nuestra obligación ciudadana es saber que dicen nuestras leyes leer ese delgadito el librito de la constitución donde podemos saber cuáles son nuestros derechos nuestras obligaciones y no transgredir la ley estar al tanto así como muchas personas les encanta estar metidas inmersas en las redes sociales ¿por qué no mejor estar metidas y muy interesadas y conscientes de todas las reformas que se hacen a nuestras leyes que pues van cambiando conforme nosotros vamos evolucionando o involucionando como seres humanos y también tener presente que cuando sientas que no puedes más recuerda que ser persistente y resiliente te llevará a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces no te conformes con menos si Dios si te lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!